¡Suscríbete al canal! Nosotros lo empezamos. Sinch, no será nada, pero creo que me ha salido un bulto. Mami va a tener que tomarse pronto esta medicina. ¿Por qué? Porque tenía un bultito, cariño, igual que el que tenías tú. Voy a vencerlo como hizo él. ¿Veis las estelas? Es como si nos hubieran tirado un beso. Sé que a lo mejor no lo supero. No sé si puedo hacer esto sin ti, Kate. Quiero estar preparada. Se lo debo a los niños. Y a Sinch. Me ha dejado posits y trozos de papel como si fuera una versión escrita de ella misma. Besa dos veces a los niños cuando me haya ido. Celebrad los cumpleaños a lo grande. Hazles un montón de fotos a mis preciosos hombrecitos. Cada mañana empieza el resto de tu vida. Es el día de la madre y lo celebraremos porque es un día muy especial. Por favor, seguid usando la frase por siempre jamás. Me encanta. ¡Hola, mamá! Por siempre jamás, mi amor. Por siempre jamás. Por siempre jamás. Por siempre jamás. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.